Bienvenidos amigos a una nueva actualización sobre el estímulo económico que como ustedes saben estoy trayendo las noticias de última hora día a día y voy a mantenerme así hasta que ya esto haya pasado, que ya todas las personas tengan su dinero. Así que esté pendiente de las notificaciones cuando aparece un nuevo video porque son actualizaciones. Bien, para el día de hoy quiero decirles que les traigo un contenido importante que espero que les sirva o si conocen de personas que están pasando por esta situación que compartan el video para que llegue a alcance de muchos. Primero vamos a hacer unas actualizaciones rápidas, ¿verdad? Como les había comentado anteriormente, las personas retiradas y pensionados empiezan a recibir sus estímulos económicos a partir del día primero de mayo. Así como cuando usted recibe su depósito mes a mes en los primeros tres días, de igual manera va a estar recibiendo esos $1,200. Si usted se encuentra en el grupo de los que reciben SSI o es un veterano de guerra, en ese caso usted va a estar recibiendo a partir del 15 de mayo. Sin embargo, quiero comentarles de que he recibido confirmación de tres personas y estos casos puntuales que he recibido son personas retiradas que reciben pensión. Los han empezado a recibir el día de ayer, lunes. Hoy estamos a martes 28, pero el día de ayer ya empezaron a recibirlo unas cuantas personas. Así que esté pendiente de su cuenta para ver cuando le llegue el suyo. Bien, habiendo aclarado ese punto, algo importante que traigo el día de hoy es el hecho de que cuando se creó esta ley, cuando se creó este estímulo económico, se suponía de que las únicas personas a las cuales les podían retener este dinero, que calificaran siempre y cuando, eran aquellos que tenían deudas pendientes de Child Support, que le tienen que estar dando el Child Support. En esos casos, esas personas pudieran retenerles ese dinero. Ahora, que en el caso de los demás que calificaran, se suponía que no iban a tener ningún problema. Sin embargo, quiero decirles de que ya se escucharon muchos casos de personas que les iban a hacer el depósito directo y que cuando hayan ido a verificar a la página de ayer, se les aparece que su depósito ha sido efectuado. Cuando ellos están contactando al banco y todo eso, muchas de estas personas, si tenían algún balance pendiente, alguna deuda, alguna cuestión que debieran de balance con tarjetas de crédito o tenían alguna cuenta sobregirada, en esos casos, en muchas ocasiones, muchas instituciones están quedándose con ese dinero y no le aparece a usted como disponible en su cuenta. Quiero decirles, me van a decir, ah, pero eso es ilícito, bla, 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 bla. Quiero decirles que no había una regulación, no se estipuló claramente esto cuando se hizo el depósito. Entonces, muchas personas, es la razón por la cual, no están teniendo disponible esos fondos en sus cuentas. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Lo que yo les recomendaría es que si a ustedes les aparece en el sistema que ya se les hizo su depósito, usted contáctese con su banco para ver qué es lo que está pasando. Si tiene que ir en persona, si está abierto, vaya personalmente a ver qué es lo que está pasando y ver si puede llegar a algún arreglo o ver cómo pueden gestionar eso. Porque quiero decirles que los bancos grandes, entiéndase por bancos grandes, el Wells Fargo, Chase, Banco de América, llegaron a un acuerdo que ellos no iban a retener esos fondos aunque ustedes tuvieran balances pendientes con ellos. Pero los demás bancos, ya bancos más pequeños, Credit Union, no han dicho nada al respecto y muchos de estos son los que están reteniendo esos fondos. No estoy diciendo que les vaya a pasar a todos, no me malentiendan. Pero hay muchas personas que les ha pasado. Entonces, estas regulaciones son estado por estado. El único estado a día de hoy que ha hecho ley, pasaron una ley de que estos fondos no podían ser retenidos es el estado de Indiana. Pero todos los demás, hasta día de hoy, que yo tenga conocimiento, no hay todavía nada por escrito en el cual se prohíban las instituciones bancarias a que puedan retener esos fondos. ¿Qué puede hacer usted? Si usted se encuentra en una de estas situaciones, y yo sé que la necesidad es grande de muchas personas, lo que pudiera hacer es, si usted no ha recibido su depósito a su cuenta bancaria, entonces, si usted lo puede hacer, cámbialo entonces a que le envíen mejor un cheque. Vaya a la página del IRS y ahí usted puede cambiar, en vez de cuenta bancaria, que le pongan, que le manden un cheque a la dirección que usted estipule ahí. Para aquellos que ya tenían estipulado en sus taxes una dirección física y que no tenían cuenta de banco, ustedes no tienen que preocuparse porque a ustedes les va a llegar a su dirección postal. Pero simplemente, si usted tenía una cuenta bancaria y no lo ha recibido, trate de cambiarlo porque tal vez pudiera evitar eso. Pero usted me va a decir, bueno, pero una vez que reciba el cheque, tengo yo que ir a depositarlo al banco de todas maneras. Mira, hay más maneras que ustedes se las pueden inginear. Hay personas, con solo que usted vaya al banco y usted haga cash el cheque, no que lo vaya a depositar si usted dice, yo quiero hacerlo cash. O vaya a otros lugares donde cambian cheques, aunque le cobren alguna cierta cantidad por hacerlo, pero usted va a tener la seguridad de que va a tener ese dinero. Entonces, esas son algunas de las cosas, amigos, que ustedes pueden hacer para que no, si ustedes están en una de estas situaciones o piensa usted que tienen un balance grande o una cuestión por el estilo y no pertenece a algunos de los bancos que mencioné anteriormente, se los repito, Wells Fargo, Bank of America, Chase y Citigroup, que son los que han hecho un acuerdo de que no van a colectar eso, a retener ese dinero. Bueno, si entonces usted se encuentra, tiene en cuenta en otros bancos, entonces la opción está ahí. Trate de optar primero por un cheque físico y de lo contrario, si ya se hizo el depósito y no han liberado esos fondos, vaya usted a averiguar y ver si pueden hacer un método, un plan de pago para que no le vayan a retener esos fondos en el caso de que esto aplique para usted. Así que, amigos, esa es la información que les traía para el día de hoy. Espero que les sirva, que la compartan, y puedan ustedes prevenir en caso de que no se les hayan hecho los depósitos aún. Y cualquier cosa, pónganlo en los comentarios. Les agradeceré a las personas que están en situaciones similares, si pueden comentar y cómo ellos han logrado solventar estas situaciones, si en caso ustedes estaban en ese grupo de personas, para que podamos ayudar a otras personas también a que puedan salir de este tipo de situaciones. Así que yo los dejo por acá. Esperen nuevas actualizaciones que vamos a estar trayendo y los estaré viendo en la próxima. Recuerden, ahí les dejo siempre mis redes sociales, por si en dado caso les interesa seguirme, donde también pongo publicaciones prácticamente todos los días sobre ciertos temas relacionados con este tema, y así como también de bienes raíces. Así que se me cuidan, Howard Melgar, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.